Hola, bienvenidos a este nuevo curso de Power BI avanzado. Me presento, mi nombre es Albert Ramos, soy Senior BI Specialist utilizando herramientas como Power BI o otras herramientas de Business Intelligence y actualmente tengo una experiencia en torno a los 7-8 años utilizando este tipo de herramientas bien si vamos a analizar los requisitos y bueno el índice y los objetivos de este curso lo primero que debéis saber es que para tomar este curso los requisitos sería deseable tener experiencia en Excel vale también disponer de ordenador personal y también sería deseable conocimientos previos en SQL y también en Power BI vale bien vamos a ver un poco por encima cuál será el índice de este curso cuáles serán los temas a tratar y luego los vamos a ir viendo uno a uno con más detalle vale hablaremos sobre orígenes avanzados vale sobre métodos de importación de datos sobre las diferencias que pueden haber sobre importar datos de una manera u otra cuál es su efecto cuáles son sus ventajas cuáles son sus inconvenientes vale luego el siguiente módulo será el diseño avanzado en modelo tabular con Power Query Editor vale donde veremos distintas opciones y veremos opciones que no habíamos visto en cursos anteriores vale el siguiente módulo será modelo tabular desde DAX vale DAX es el lenguaje nativo que tiene Power BI que nos permite crear funciones utilizando este propio lenguaje luego vamos a ver el siguiente capítulo que será escenarios de modelado vale donde veremos distintas casuísticas que nos van a aparecer dentro de Power BI entonces vamos a estudiar estos distintos escenarios y por último vamos a trabajar con informes avanzados juntamente con la colaboración en el Power BI Service donde vais a ver que somos capaces de generar y crear alertas somos capaces de suscribirnos a informes o paneles que existen en el Power BI Service o también de compartirlos y etcétera vamos a ver todas estas distintas características bien y por último los objetivos que nos marcamos a la hora de realizar este curso los objetivos que deberíamos obtener una vez lo finalizamos sería una profundización en Power Query Editor vale también poder empezar a tener una pincelada sobre la introducción al lenguaje M vale sí que habíamos visto el lenguaje DAX pero también incorporamos el lenguaje M que vais a ver en qué consiste luego también tener conocimientos avanzados diseño avanzado de modelo tabular vale dentro de Power BI y también una profundización en el Power BI Service vale de acuerdo es decir siempre que hacemos nuestros informes siempre que lo hacemos todo en el Power BI Desktop luego una vez lo tenemos publicamos al servicio de Power BI desde la web pero una vez allí qué podemos hacer qué podemos gestionar qué acciones podemos hacer bien hasta aquí este vídeo sobre Power BI espero que os haya gustado si queréis seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars